Esas son canciones que uno escribe de lo más profundo de su ser, ¿no? Para expresar de repente sentimientos, emociones, desahogos, en pocas palabras, ¿no? Que eso, sin el cabo, eso se trata de la música. De expresar realmente lo que sentimos, lo que tenemos cada quien. Nuestro ser, que no es difícil de repente expresar con palabras, pero lo expresamos a través de acordes, a través de melodías, a través de letras. Y son cosas que realmente son necesarios expresar, ¿no? Entonces, qué bueno que tenemos esta modalidad para hacer llegar lo que sentimos también.